Tras la toma de decisión de la máxima autoridad regional Ricardo Chavarría Oria, dispuso a la Dirección Regional de Agricultura poner en operatividad unidades móviles para el traslado de mercadería de los agricultores de nuestra región y evitar pérdidas a consecuencia de la pandemia. Por ello, el gobierno regional de Lima en esta ocasión apoyó a los pequeños agricultores de la provincia de Cajatambo con el traslado de sus productos a la ciudad de Huacho, provincia de Guaura, la población de la zona alto andina logró comercializar en la puerta del estadio Segunda Aranda Torres 900 kilos de queso fresco, yogur y májar blanco. Entonces nosotros al ver este problema hemos tenido un periodo por conveniente de apoyarlos con nuestros camiones, con nuestros camiones frigoríficos a través de movilizarles su producción allá a los mercados de la costa. No se está lucrando con eso, ellos ponen el precio, en este caso 10 soles, el queso está en 10 soles, comúnmente lo vendían 15 o 18 acá, en el mercado de acá en Cajatambo, pero se está trasladando con el precio de 10 soles para ser vendidos allá en la zona al mismo precio. No se está lucrando, somos un canal de ellos, somos un medio de ellos para llegar y hacer llegar su producción a los mercados de la costa. Por su parte la población beneficiada valoraron la ayuda ofrecida y se mostraron agradecidos con la primera autoridad regional. Bueno, primeramente darle la bienvenida a Cajatambo, al ingeniero y a los integrantes de esta comisión. Realmente para nosotros es un alivio, es una ayuda de que la Dirección Regional de Agricultura, por intermedio del gobierno regional nos está dando este apoyo para poder sacar nuestros productos. Toda vez que por esta pandemia ha afectado bastante a la producción en Cajatambo, y a todos, tanto al productor, al apropiador y al proveedor afectados. Me parece una buena iniciativa de parte del gobierno regional, porque creo que nos encontramos en un momento crítico a nivel mundial. Igual nosotros los productores de Cajatambo estamos pasando de la misma manera, y el problema de la pandemia se agudiza también con el problema económico, y esto para nosotros es un alivio para muchos de los productores que pusimos quesos, y al mismo tiempo para las familias que nos traen la leche. Asimismo, el titular de Agricultura, Julio Castillo Correa, dio a conocer que se vienen usando todos los mecanismos con la finalidad de colaborar con los productores de nuestras nueve provincias. Sí, en todo el ámbito de la región Lima, estamos haciéndolo con los quesos, con los productos perecibles, como el queso, como la trucha, y con algunos frutales, ¿no? En toda la zona altoandina, ¿no? Que se está perdiendo parte de la producción, ¿no? Salvamos parte de la producción y damos alimento barato a los mercados de la costa.